Ah, B.E, Cintia, 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 Los Rockes Una aventura, la que hace locuras, de la que tú dudas, la que utilizas, la que está escondida Una aventura, la que no tiene amaduras, la que no deja de ser la segunda y simplemente es una aventura Eres mi vida, quien yo creía, hasta que me di cuenta que siempre me mentías Me inventabas cosas para estar conmigo, hasta que me lloraste como un niño Tú tienes a otra y que no la quieres, pero vives con ella y por ella te mueres Ella es la buena, yo soy la mala, yo vivo en la calle y ella no sale de casa Yo sé que en tu vida no soy nada, solo soy una aventura, la que hace locuras en la cama Pero vienes a mi buscándome, porque yo a ti te doy algo mejor que ella Yo soy mejor que ella, a ella le falta lo que tengo yo, y lo que yo tengo es un gozador Mami, yo voy a hablarte sin rodeo, con mi de asiento va contigo, juego Ella me da estabilidad, no te lo niego, aunque me enamore del cielo ciego ¿Qué más decirte? Ya no quiero mentirte ni confundirte, mi intención no era herirte Aquí la decisión es tuya, pero tú mal así que mi matrimonio será tuya La que hace locuras, la que hace locuras, de la que tú dudas La que utiliza hasta que estás contigo, una aventura La que no tiene atraduras, la que no deja de ser la segunda Y siempre de repente es una locura Solo te digo una cosa, nadie está contigo por obligación Ni las costuras, que no te creo No hay de donde escuchas con este caso Solo soy una aventura La que hace locuras, que acabo la matura Porque no quiero ser más la segunda Amor Aquí te escucha, me escucha, me olvidé de ti No vuelvas a ir por mí Oye, vuelvo aquí la noche que te hables de oreja No soy tu pobre, tú que te lo alejas Voy a aclarar un punto, ni le pregunto ¿Por qué no me hablo claro? Voy a entender que estuviésemos juntos Ahora dígame, la culpa fue que usted Quien me llamaba en la noche fría era usted Yo deseaba su cuerpo, pero también usted Nosotros fuimos culpables, nos consumió el placer La que hace locuras, que acabo la matura Porque no quiero ser más la segunda Una aventura La que hace locuras De la aventura La que utiliza hasta que estás contigo, una aventura La que no tiene atraduras La que no deja de ser la segunda Y simplemente es una aventura La voz y el marronero Cintia Roque Con un nuevo estilo ¿Verdad? ¿Verdad? La música La amor y el marronero ¡Suscríbete! 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 Home, we got everybody on the floor Have some, Mom, see everything that I gotta show Hey yo, home, we got everybody on the floor Have some, Mom, see everything that I gotta show Cinthia Roque, con un nuevo estilo You like that? Mercenario, Kalim, Sosa La voz y el marronero Na 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 You lying, you cheating You playing, deceiving Go back to your mama Cause I don't need no drama You had me, you used me Obused me and hurt me So now go, take your clothes Your broke ass and your hoe Yo sacando jugos, fuego, cenizas quedan Mírame de francis, me make cake No valió la pena Mami te quiero, me muero Si no te veo, yo me desespero Y I hurt me, me desespero Damn, girl, tú me tienes mal Tan solo salgo a la calle Me pongo a recordarte Lo bueno con esto que vivimos tú y yo And you know, baby, I got my clothes Time has passed and now I see That you ain't the right one for me So you can leave and take your things But don't you come crying to me The years that I spent next to you Made me see everything you put me through So now I'm gonna get rid of you Don't you come back to me Me diste, jugaste Porque me traicionaste Tan sola herida Me ha dejado la vida Llorando a sola va arrepentido Buscando un perdón La vida lo traiciona El destino lo ahoga Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Hasta que lo pierde Hasta que lo pierde Whoa My friends were right When they told me that you ain't the man that I need Too bad it's true Cause I love you This is something that I gotta do I'm not crying no more for you You don't know everything you put me through I gave the world to you You know I love you, baby Whoa I'm not crying no more Crying for someone else, I know that I'm gonna be alright Llorando muy solo, arrepentido Buscando un perdón La vida te traiciona El destino lo ahoga Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Hasta que lo pierde Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Hasta que lo pierde Cintia, la voz y el marroneo La que se suelta, la que provoca a los hombres No tengo miedo que me agarren y me toquen Soy la dueña de la pista La que a todos los hombres se excita La que está suelta, la que provoca a los hombres No tengo miedo que me agarren y me toquen Soy la dueña de la pista La que a todos los hombres se excita Hoy quiero soltarme La que a la disco La que a la disco Enseñando lo que tengo Esto es lo que yo quiero Cuando yo bailo Todos me miran Es mi nuevo estilo En el party está acabando La que está suelta, la que provoca a los hombres No tengo miedo que me agarren y me toquen Soy la dueña de la pista La que a todos los hombres se excita La que está suelta, la que provoca a los hombres No tengo miedo que me agarren y me toquen No tengo miedo que me agarren y me toquen Soy la dueña de la pista La que a todos los hombres se excita Vamos a pelear Quiero disfrutar Esta noche te aseguro no vas a olvidar Tu cuerpo rozar Poderte tocar Sentir que serás mío y de nadie más La que está suelta, la que provoca a los hombres No tengo miedo que me agarren y me toquen Soy la dueña de la pista La que a todos los hombres se excita La que está suelta, la que provoca a los hombres No tengo miedo que me agarren y me toquen Soy la dueña de la pista La que a todos los hombres se excita Esta noche suelta estoy Me preparo pa' la acción No me importa la ocasión Pa' la disco yo me voy Esta noche suelta estoy Me preparo pa' la acción No me importa la ocasión Pa' la disco yo me voy La que está suelta, la que provoca a los hombres No tengo miedo que me agarren y me toquen Soy la dueña de la pista La que a todos los hombres se excita La que está suelta, la que provoca a los hombres No tengo miedo que me agarren y me toquen Soy la dueña de la pista La que a todos los hombres se excita Como quiera, lo que sea y como sea Bailándolo conmigo se te sube la marea Que te gana la disco esta noche fue mi idea Chica misionera en una bandolera Siéntelo, síguelo, dale mami, muévelo Dale, siga moviendo mami, que esto es Mato y yo, siéntelo, síguelo, dale mami, muévelo Dale, siga moviendo mami, que esto es Mato y yo, oh La que está suelta, la que provoca a los hombres No tengo miedo que me agarren y me toquen Soy la dueña de la pista La que a todos los hombres se excita La que está suelta, la que provoca a los hombres No tengo miedo que me agarren y me toquen Soy la dueña de la pista La que a todos los hombres se excita La voz y el marronero, Mercenario, Sosa, Cali ¿Te gustó eso? Es lo que dije Sosa, Cali, Mercenario, Los Rotes y Los Latigos ¿Por qué te fuiste vida mía? Sin decirme adiós ¿Por qué te fuiste vida mía? Sin decirme adiós ¿Qué tristeza de gasto en mi alma? Del dolor en mi corazón ¿Qué tristeza de gasto en mi alma? Del dolor en mi corazón ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? Cuando te estabas en el olvido ni te mencionabas Mucho sufrí yo lo sentí siempre olvidaba Dame otra noche como yo te recordara Nunca pensé que tú te fueras y me dejaras Aguántalo, cuando yo olvido, Aguántalo, pues sigo vivo Aguántalo, pues ven conmigo, Aguántalo, solo te pido Aguántalo, es un castigo, Aguántalo Sigo tranquilo Eres quien calma mi ser, mi ser de amar Por eso si no te tengo con todas partes te saco a buscar A veces salgo a buscarte en un sonámbulo por ahí Porque la vida no es vida si no te tengo cerca de mí ¿Por qué te fuiste, vida mía? Sin decirme adiós ¿Por qué te fuiste, vida mía? Sin decirme adiós ¿Qué tristeza de gasto en mi alma? Y el dolor en mi corazón ¿Qué tristeza de gasto en mi alma? Y el dolor en mi corazón ¿Ya dónde estás? Mis ojos me dejó ¿Ya dónde estás? Y me rompió el corazón ¿Ya dónde estás? No sé ni a dónde voy ¿Ya dónde estás? ¡Ay, boy! ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? Yo me busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? Yo me busco y no te encuentro ¿Dónde estás, vida mía? Tu vida mía Yo sigo desvelado por la noche y todo el día Esperando que te regrese y no te encuentro todavía Recuerdo tu cara, el amor bien que tú me miro Oye, bandida Tu vida mía Yo sigo desvelado por la noche y todo el día Esperando que te regrese y no te encuentro todavía Recuerdo tu cara, el amor bien que tú me miro Oye, bandida Abóntalo, tu amor no olvido Abóntalo, pues sigo vivo Abóntalo, vuelve conmigo Abóntalo, solo te pido Abóntalo, es un castigo Abóntalo, sigo tranquilo Abóntalo, cuando te olvido Abóntalo, pues sigo vivo Abóntalo, vuelve conmigo Abóntalo, solo te pido Abóntalo, es un castigo Abóntalo, sigo tranquilo Abóntalo, porque te fuiste vida mía sin decirme adiós Qué tristeza de gasta en mi alma y el dolor en mi corazón Dónde estás, vida mía, donde estás, vida mía, donde estás, que te busco y no te encuentro Abóntalo, ya dónde estás, ya dónde estás, ya dónde estás, ya dónde estás Abóntalo, ya dónde estás, ya dónde estás, ya dónde estás, ya dónde estás. Olvídala porque esa mujer no vale la pena Si te dejó y se marchó, olvídala y busca un día mejor Te impresionó, lo valoró, el cariño, el amor que usted le dio ¿Cómo olvidarla si yo me muero con ella? ¿Cómo negarte el dolor que pasa por mis penas? ¿Cómo decirte que no, supe la condena? Pero que ella se marchó, aún no me olvido de ella Acepta ya la calidad, que está muy bien, no porque has Dice que tú te entiendes a tres horas de dejarla Pero entiende, yo no me restito, sin esa mujer yo me siento perdido, perdido Si yo tengo su cariño y amor, y como tú te entiendes que se sale en este corazón Lloraba, sufría, su moralmente de ti se veía Muy sola y herida, se quedará fuera de tu vida Mentira, eso es mentira, esa mujer no me queda todavía Muy sola y herida, ella volverá aunque el mundo se le pida Todo lo que hiciste por ella, ella no lo valoró Así que no eres culpable, que ella te traicionó Olvídale a que no te hace bien llorar por ella Olvídale a porque esa mujer no vale la pena Si te dejó, se marchó, olvida la ilusión, aún más mejor Impresionó, no valoró, el cariño y el amor que usted le dio Sin tu tapisculo de amor, de esta triste novela Sin tu salida, tan pensante, no la tengo a ella Un soldado batalló para ganar su guerra Pero al final todo es igual, yo digo que no vale la pena Olvídale a que no te hace bien llorar por ella Olvídale a porque esa mujer no vale la pena Si te dejó, se marchó, olvida la ilusión, aún más mejor Impresionó, no valoró, el cariño y el amor que usted le dio Olvídale a que no te hace bien llorar por ella Olvídale a porque esa mujer no vale la pena Si te dejó, se marchó, olvida la ilusión, aún más mejor Impresionó, no valoró, el cariño y el amor que usted le dio ¡Los Roque! Este es Cintia, la voz del género Junto a su hermano, Vitico Espero ir pronto por obligación de este servidor Los Roques, el escenario, Kali Sosa Nos fuimos lejos Noticias Caracol Noticias Caracol Tell me what went wrong Seems to me that you got another love ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uuuh! ¡Suscríbete al canal! 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 Por estar pendiente a ti, amándote, llamándote, buscándote Y tú siempre humillándote, amándote, llamándote, buscándote Y tú humillándome Ya no comprendo tu actitud, has cambiado conmigo Si es que no me amas, dímelo, si es que tienes otra, dímelo Déjame saber qué está pasando, si estoy equivocada O es que no me amas, si es que no me amas Dime por qué me dejaste con este dolor Si ya no me querías, te viste a decírmelo Aunque es duro, aprenderé a aceptarlo Pero no acabes conmigo, rechazando mi amor Si no vuelves de pena, se muere este corazón Vuelve a mí, vuelve a mí Yo llamo por ti, sufro por ti Cintia Vuelve a mí, vuelve a mí Sufro por ti Sufro por ti Todo cambió Dime por qué me dejaste con este dolor Si ya no me querías, te viste a decírmelo Aunque es duro, aprenderé a aceptarlo Pero no acabes conmigo, rechazando mi amor Yo siempre te he respetado, dejando a un lado Mis prioridades por estar pendiente a ti Amándote, llamándote, buscándote Y tú siempre humillándome Amándote, llamándote, buscándote Y tú humillándome Como no estás yo Dime por qué me dejaste con este dolor Si ya no me querías, te viste a decírmelo Aunque es duro, aprenderé a aceptarlo Pero no acabes conmigo, rechazando mi amor Yo siempre te he respetado, dejando a un lado Mis prioridades por estar pendiente a ti Amándote, llamándote, buscándote Y tú siempre humillándome Sí, tía Hey, mother There's something you should know Just got rid of my baby Two weeks ago What I did was wrong But I couldn't have it on my own The daddy didn't want it Cause he didn't want his girl to know I regret what I've done I know it was wrong I know that it was wrong Asking you for forgiveness Cause my listen and learn I regret what I've done I know it was wrong I know it was wrong Asking you for forgiveness Cause my listen and learn Cause my listen and learn What I did was wrong What I did was wrong What I did was wrong I regret what I've done I know it was wrong I know it was wrong I know it was wrong Asking you for forgiveness Cause my listen and learn Cause my listen and learn Everything I found I found to sleep Never got to see what it was Or who it turned out to be To be To be Wondering Who my baby looked like I hope you can forgive me For what I've done I really didn't mean to But I had to Mama, sorry I'm sorry Esta noche yo me voy pa la disco Esta noche yo me voy a perrear No va a importar Que digas tú No me va a importar Si quieres pelear Esta noche yo me voy pa la disco Esta noche yo me voy a perrear No va a importar Que digas tú No me va a importar Si quieres pelear Tranquila No me provoques No hay jandeo Pero si no te equivoques Aquí te quedas tú No te desenfoques Que si tú sales aquí Te quiero a las dos Si te vas por tu lado Yo me voy por el mío O salimos los dos O no salimos Quieres jandear Pues pa' que convivimos Ahora termina De que juntos Estuvimos Esta noche yo me voy pa la disco Esta noche yo me voy a perrear No va a importar Que digas tú No me va a importar Si quieres pelear No me importa qué vayas a hacer Tú sales con tus amigos Que yo también Yo no aguanto tus machismo Déjame Que esta noche lo que quiera Voy a hacer Esta noche estaba volviendo Estoy conmigo Conmigo Amiga para la disco Hoy Así que a ti Dejame el control Que ahora la que manda aquí soy yo No inventes No te molestes Ahora si llevo a las seis No me prometes Me voy de lupa Y eso quiero que lo cueste De que voy a llegar Después de que te cueste No inventes No inventes No inventes Sí que no inventes No inventes No inventes Esta noche yo me voy para la disco Esta noche yo me voy a pelear No va a importar Que digas tú No me va a importar Si quieres pelear Esta noche yo me voy para la disco Esta noche me voy a pelear No va a importar Que digas tú No me va a importar Si quieres pelear Esta noche hasta bajo Le doy con mi amiga para la disco Hoy Así que a ti Deja el control, que ahora la que manda aquí soy yo No inventes mami, no inventes No inventes Shinzia, no inventes No inventes mami, no inventes No inventes mami, no inventes No inventes Shinzia, no inventes No inventes mami, no inventes Esta noche yo me voy pa' la disco Esta noche yo me voy a pelear, no va a importar que digas tú No me va a importar si quieres pelear Esta noche yo me voy para la disco Esta noche yo me voy a pelear, no va a importar que digas tú No me va a importar si quieres pelear Mercenario, Cali, Sosa, Cintia, Roja Con un nuevo estilo, you like that? Andy Hoy La voz y el marronero Hasta la vida se danza Corazón, no sé quién encuentra en este mundo dolor Así que escucha mi canción Cintia Roque Los Roques Yo te di mi todo Te entregué mi tiempo Y tú no contaste las horas de amor que pasábamos los dos Tú eres un maldito, eres un maldito, eres un reavisador Y entre los manos eres el peor Tú avanzaste de mi novia Y tú no contaste las horas de amor que pasábamos los dos Yo te di mi todo Te entregué mi tiempo Y tú no contaste las horas de amor que pasábamos los dos Yo te invito a vos, te duele mi amor Y tú no pasaste los soles de amor que pasábamos los dos Vienes borracho perdiendo sin pensar Y cuando los niños están te reclamarán Y tú no me amas, tú tienes que pegar, que pegar Aunque decías que eras diferente, pero me doy cuenta que solo mientes Aparizabas ser muy valiente, dime que no importas como un demente Yo te dijiste conmigo, me pareció mi padre con mi compañero Pensé que vivía como un caballero, pero me cansé como un traicionero Yo te invito a vos, te entregué mi tiempo Y tú no pasaste los soles de amor que pasábamos los dos Yo te invito a vos, te entregué mi tiempo Y tú no pasaste los soles de amor que pasábamos los dos Yo no comprendo tu rebeldía, que eres feña de noche y de día Nunca pensé que me pegarías, nunca pensé que me maltratarías Eres un cobarde, eres un cobarde No, 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 no Yo te invito a vos, te entregué mi tiempo Eres un cobarde, eres un cobarde Yo te invito a vos, te entregué mi tiempo Y tú no pasaste los soles de amor que pasábamos los dos Este simple arroja, la voz del género Camino con mi nuevo estilo Esta canción es dedicada para todos ustedes, los hombres abusadores Mujeres, vamos a defender y no permitir este amor solo DJ Guarde Ay, mamá, no quiere que yo por él 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 Este es el independiente clásico con Silvia Roque Por no hacerle caso a mami Me metí un tremendo lío Por no hacerle caso a mami Me metí un tremendo lío Me dijo que no colgara Y me fue colar conmigo Me dijo que no colgara Y me fue colar conmigo ¿Quién fue? Ay, ¿quién fue? Ay, todo el mundo sabe Ay, pero yo no sé Ay, 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 ay ¿Quién fue? ¿Quién fue? Todo el mundo sabe Pero yo no sé Ay, ay, ay Todo el mundo sabe, sabe, sabe quién fue Eso fue a Grigol Independiente Ella le encanta, cole, cole Déjame aclarar que no lo obligué Todo el mundo sabe, sabe, sabe quién fue Eso fue a Grigol Independiente Ella le encanta, cole, cole Déjame aclarar que no lo obligué Todo el mundo sabe que ya le encanta salir de la casa de madrugada Llegar a la disco pa'l guaya guaya y no le importa si la regaña Todo el mundo sabe que ya le encanta salir de la casa de madrugada Llegar a la disco pa'l guaya guaya y no le importa si la regaña ¡Cole! 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 ¡Ven acá! ¡Pégate, pégate, pégate, dale! Baila, baila, cole, cole, suda, suda, cole, cole ¡Cole! 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 ¡Cuándo mueve, mami, qué tú quieres! ¿Quieres que te den pa' qué que va a hacer? ¡No calientes y no te atreves! ¡Estrégate pa' que pasen, baby! ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Dale! 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 ¡Toma! ¡Toma! Vamos a hablar de mí, it's the music you want to dance It's the music we want to dance, ay, se hace, ay, se hace ¡Oyeme, Cintia! ¡Dime qué sientes cuando me paro así de frente! ¡Oyeme, Cintia! ¡Dime qué sientes cuando me paro así de frente! Guay, guay, si lo siento Guay, guay, un poquitito Guay, guay, si lo siento Guay, guay, un poquitito ¡Ay, mamá no quiere que yo colé! 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 ¡El independiente! ¡Ay, Cintia Roque! ¡Ay, clásico! ¡Ay, Cintia Roque! Somos los rojos El de ayer con los de hoy ¡Víctor Roque! ¡Esto es un palo, pa! Así que papi vamos a guayar, así que papi dame guayón Así que papi dame guayón Yo entregué todo mi cuerpo papi, quédate aquí conmigo Te dije lo que yo quiero, házmelo muy despacito Me estamos perdiendo un día, tú me besas el cuerpo y yo te beso Me gusta eso que se llama el guayeteo Así papi vamos a guayar, así papi dame guayón Así que papi vamos a guayar, así papi dame guayón Así que papi vamos a guayar, así que papi dame guayón Así que papi vamos a guayar, así que papi dame guayón Guayar, tú ves como es mami Pegao, subao, encima de mi Guayar, tú ves como es mami Pegao, subao, encima de mi Guayar, subao, subao, bailando Bailando, subao, bailando Pegao como él lo he sonao Dale, muy lentamente Llámame, te guayé Una noche quiero volver Guayando, sudando, bailando, aplicao, pegao como lo he soñao Dale, muy lentamente, llámame, te guayé, anoche quiero volver Guayá, tú ves, como es, a mí, pegao, subao, encima de mí, guayá, tú ves, como es, mami, pegao, subao, encima de mí Yo me vuelvo loco si te toco, igual de loco, más si me pego Dale, pégate a mi cuerpo y guayá, a lo oscuro, mami, a lo ciego La noche está buena pa' la cama, igual de buena pa' hacerlo todo Ya sabía, mami, que tu mamá había botado la bola con tu papá Así papi, vamos a guayar, así papi, dame guayón Así que papi, vamos a guayar, así papi, dame guayón Así que papi, vamos a guayar, así que papi, dame guayón Así que papi, vamos a guayar, así que papi, dame guayón Guayá, tú ves, como es, mami, pegao, subao, encima de mí Guayán, no sabe, como es, guayán, mami, pegao, subao, encima de mí